Sabe que el teatro es amor, es una rueda que gira, con fantasía, alegría, una explosión de color. Si nos amamos rey, nos cantamos, en cualquier espacio rincón, les corremos el pelo, el don se escogió en la nación. Aquí puede ser de día, aquí puede ser de noche, podemos volar, navegar, ser invisible, lanzar. Vamos todos a cantar, vamos todos a jugar, con fantasía, alegría, y mucha imaginación. Esta es la historia de un planeta distante, llamado paz, donde desde hace muchos años ya no existe la guerra, ni la contaminación, ni la destrucción de los ríos, ni la contaminación de los suelos, ni los espantes, ni las tiradas de pasantados, ni peleas de los habitantes, ni los arboles cortados, ni plantas de marchitas, ni me sentaron los animales, ni odio, ni ruidos molestos. Es por eso que en este planeta, todos los días, con una gran pareja de colores, se canta y se pinta así. Con amor, trabajo y alegría, con color, también con fantasía, vivimos en el planeta, vivimos en el planeta que habitamos, y en el planeta que habitamos, y cada noche soñamos luna llena, y dibujamos en escuelas, brujas y muelas. Vengan con nosotros, tenos sus manos, que en el universo somos todos hermanos. Vengan con nosotros, tenos sus manos, que en el universo somos todos hermanos. que en el universo somos todos hermanos. vengan con nosotros, vengan con nosotros, ¿cuándo? Claro, por eso estás feliz, y vos, ¿nos te encantan las flores? Claro que nos encantan las flores, y vos, orujita pequeña, nos encantan los colores, esos colores son hermosos, y los colores de las flores son hermosos, y vos mariquita. Estamos regando para que crezcan fuerte. Excelente, pero saben que en el planeta tierra, ya no cuidan las flores, las cortan, las arrancan, hacen arreglos florales que venden, y después los tiran a la basura. Pero si las arrancan se mueren. Sí. Qué triste. Ay no, qué triste. Pero aquí es diferente, acá lo que vamos a hacer es el planeta paz. Claro, porque este es el planeta paz, y aquí todo lo hacemos con amor, orujita. Muy bien, sigan con su trabajo. Pero qué limpia está el agua. ¿Qué te parece, orujita? La gente muy limpia, siempre para que la agua esté limpia. Sí, claro, está limpia. Y saben que en la tierra la contaminan, no cuidan el agua. Eso, ¿cómo te hace sentir? Triste. Triste, claro, muy, muy triste. Y a vos, ¿cómo te hace sentir, pajarita? Muy triste. Y también uno se pone muy enojado. Y eso nos da, es una barbaridad. Qué barbaridad. Y escuche que también nada es perdida. Por dicha, aquí es diferente. Y ustedes, criaturitas, ¿en qué trabajan? Qué grande y fuerte está nuestro árbol de la vida. Claro que está grande y fuerte con el amor que lo cuidan. ¿Y cómo están sus hojas, pajarito verde? Sus hojas, sus hojas brillan más que nunca. Brillan más que nunca, claro, si es que las tratan con mucha voz. Y vos, oruguita, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Sembrando y cuidando el árbol de la vida? Sembrando, sí. Excelente, oruguita. Lástima que en la tierra no hagan lo mismo con sus árboles. Cada día hay menos. Los cortan y no los cuidan. Qué triste. Lástima que, qué dicha que aquí en el planeta paz, no pasa, no es así. Claro, mariquita, aquí en el planeta paz ya no hacemos eso. Pero criaturitas de la creación, hoy la historia es diferente. Hoy, nuestro planeta está en peligro porque contaminación y sus malvados secuaces quieren destruir, quieren destruir el árbol de vida. Por eso, tenemos que proteger nuestro árbol de la vida y los océanos y los ríos y el suelo y las patas y los animales y las montañas y los árboles y las flores y las flores. Pero criaturitas de la creación estamos en peligro. ¡Es el mayor peligro! ¡Nunca antes se habían imaginado este peligro! ¡Todo el planeta está en peligro! ¡Nunca antes se habían imaginado este peligro! ¡Criaturitas de la creación! ¡Vengan! ¡Vengan! Por eso los convoco a esta reunión. ¿Para qué? Porque estamos en peligro. ¡Se acerca contaminación! ¡Criaturitas de la creación! ¡Vengan! ¡Contaminación y sus secuaces! ¡Quieren destruir el árbol de la vida! ¡Criaturitas! ¡Criaturitas! ¡Criaturitas de la creación! ¡Criaturitas de la creación! ¡Tenemos que proteger al árbol de la vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo! ¡No sé! ¡Son muy poderosos! ¡Uy! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Ya sé! ¡Vamos a formar escudos para proteger al árbol de la vida! ¡Y los océanos! ¡Y los ríos! ¡El suelo! ¡Botas! ¡Animales! ¡Y los árboles! ¡Lagre! ¡Las montañas! ¡Y las flores! ¡Claro! ¡Criaturitas de la creación! ¡Pero además! ¡Les tengo una noticia! ¡Hoy no estamos solos! ¡Hay unos amigos con nosotros! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Unos amigos que nos visitan de un planeta distante! ¡Del planeta Tierra! ¡Quieren verlos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, voy a usar la magia para que seamos visibles para ellos. ¡Ahí están! ¡Tranquilas, criaturitas de la creación! ¡Tranquilas! ¡Les dije que son amigos! ¡A ver! ¡Saluden todas! ¡Hola! 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 ¿Cómo están, habitantes de la Tierra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Los veo muy contentos hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No están contentos! ¡No los oí! ¿Están o no están contentos? ¡Sí! ¡Están contentos! ¡Eh! ¡Sí! ¡Están contentos! ¡Criaturitas de la creación! ¡Tengo una idea! ¡Estos habitantes del planeta Tierra! ¡Pueden ser nuestra voz y el arma! ¡Nos quieren ayudar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es una cosa! Si viene contaminación, ¿ustedes nos pueden avisar? ¡Claro! ¡A ver, señora! ¿Qué va a hacer usted si viene contaminación? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muy bien! A ver, a ver, usted, señor, ¿cómo nos va a ayudar? ¡Corran! ¡Ay, sí! Oigan, ¿ninguno de ustedes es espía de contaminación? ¡No! A ver, a ver, ¿todos se bañaron hoy? ¡Sí! ¡Claro! ¡Tira basura en las calles! ¡No! Mmm, ¿qué dicen, criaturitas? ¿Podremos confiar en ellos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Podemos confiar en ustedes? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Quién dijo por supuesto? ¡Usted! ¡Muy bien! Señora, ¿qué va a hacer usted cuando haya contaminación? ¡Y sus malvados secuaces! ¡Voy a gritar muy fuerte! ¡Ah! ¡Cómo va a gritar! ¡No lo oí! ¡Cómo va a gritar! ¡Ah! ¡No va a gritar! A ver, pero, ¿y si estamos adentro y no oímos? ¡Cómo va a gritar! ¡Ah! 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 ¿Yo no acusé esa de la criaturita? ¡Ah! ¡A ver! ¡El grito! ¿Cómo va a ser? ¡Ah! ¡No tan fuerte que me asusta! ¡Me deja sorda! ¡Me deja sorda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ordita! Bueno, pero antes de irnos, tengo una idea y ocupo la ayuda de todas mis criaturitas de la creación. Ocupo mucha magia porque vamos a tener que hacer invisible el árbol de la vida para que contaminación y sus secuaces no lo puedan encontrar. ¿Me pueden ayudar? ¡Concentrémonos! ¡Magia del planeta paz! ¡Mucha magia! ¡Más magia que desaparezca! ¡Excelente! ¡Ahora sí podemos irnos! ¡Ya saben! Confiamos en la tierra y sus habitantes. Nada de decir la contaminación, ¿dónde estamos? Y menos el árbol de la vida. ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No queremos que pase lo mismo que en la tierra! ¡Por eso vamos a defender nuestro planeta! ¡Vamos a escondernos y a prepararnos! ¡Vamos! 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 ¡Matura! ¡Mugre! ¿Dónde están? Me huele feo por aquí. ¿Dónde están? ¡Tándanos! ¡Sí me gusta! ¡La contaminación sónica también! ¡Eso! ¡Música para mis oídos! ¡Ese par de inútiles! ¡Yo no sé para qué les pago! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ahí deben de andar gastando la plata que no se han ganado! ¡En el planeta paz! ¡Paz! ¡Y paz! ¡Paz! 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 ¡Chinamos pues a vos que ven aquí! ¡Y mando a ese par de terroristas a que vengan a ver si es seguro que yo llegue! ¡Que me digan la palabra clave! ¡Y nada! ¡Se me pierden! ¡Pero tengo que encontrarlos! ¡Bazura! ¡Mugre! ¿Dónde están? ¡No se azafa! ¡Somos malos! ¡Urgen encontrar a estos animalitos! ¡Array! ¡No! ¡Ay, son cositas! ¡No! ¡Basura y mugres! ¡Este lugarejo no los encuentro! ¡Dónde se habrán escondido! ¡Tengo que encontrarlos! ¡Un par de inútiles! ¡Me voy a meterme por aquí! ¡Los veo! ¡Con cara de cómplices a todos ustedes! ¡Ja! ¡Pero me huele a que aquí alguien no se bañó! ¡No! ¡Claro! ¡Como es domingo! ¡Ja! ¡Seguro! ¡No! ¡No se ve eso! ¡No! ¡No! ¡Por aquí sí se bañaron! ¡Hasta talco me huele! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ja! 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 ¡No se tiene escondido a alguien por aquí! ¡Chiquita, me permite! ¡No! ¡Está segura! ¡Voy a revisar! ¡Cara ver! ¡Cara ver! ¡Ja! ¿Y se baño? ¿Usted vaya? ¡Sí! ¡Si! a ver, a ver, a ver, huele a champú, no, no haga eso, ni un piojo va a haber ahí, a ver, a ver, sus caras por ahí los tendrán, ese par de inútiles alcahuetas, todos ustedes, yo sé que sabe, usted tiene cara de que sabe, miren, no crean que me van a ir, ay, qua isolate a muerte, ay,�ara acojecele, ponte, ahhhh, y la otra, ay, esta la otra, ay, ay, con esas ideas tan sugiéneris, que tiene ahora, de que la recicla, y yo se quebar así, Uy, chiquita esta basura, yo no sé, descabrilada me salió, parece mentira ustedes dos, escondiéndose de mí, que soy la que les pago todos los meses, vagabundos, parece que no supieran quién soy, porque ustedes no saben, no saben, no tienen pero ni idea de quién soy yo, ¿verdad? No, 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 pero se van a cortar de mí, ¿ah? Porque yo soy, ¡contaminación! ¡Oiga! Un delicioso basurero, por acá y por acá, con dolor y mochas, por acá y por acá, cucarachas, sacudones, preferentes, plástico, insecticida y mucha mugre, ¡oh, oh, oh! ¡Qué mala soy! ¡Qué mala es! ¡Qué mala soy! ¡Qué mala es! ¡Qué mala soy! ¡Qué mala es! ¡Qué mala soy! ¡Qué mala soy! ¡Y a nadie ha voyez! Soy hermosa, grandiosa y favolosa, ¡oh, oh! ¡Y a nada le tengo temor! ¡oh, oh! ¡Y a nada le tengo temor! ¡Sólo el agua y el jabón! Ya. Ya tenía que salir con eso. No sé cuánta plata en dermatólogo. Por un poco de jabón que me cayó el otro día. A ver. Uy, hasta que me da urticaria. A ver. Par de inútiles. Tengo horas. Pero horas. Estás esperando la palabra clave. ¿Cuál palabra clave? Sí, ¿cuál? Ay, ¿cuál? ¿Cuál pala? No, es que yo no sé para qué tengo asis tontos. Es que... La palabra clave. Para saber que es seguro llegar a este lugarejo. Mi postre favorito es la palabra clave. ¡Helao de chocomondongo! ¡Ah, esa era! ¡Ah, sí! Exactamente. Esa, esa, esa. A ver. No importa. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Van a seguir! ¡Ay Dios! ¡A ver! ¿Adónde está? ¿Adónde está el condenado ese árbol de la vida? ¡Ah! ¡No sé! ¡Yo tampoco! ¿Cómo que no sé? ¿Pero ustedes me dijeron que aquí está? ¡Ah! ¡A mí también! ¡Ah! ¡También me lo dijeron! ¡Ay! ¡A mí me dijeron! ¡Parecen viejas de patio! ¡Chismosos! ¡Ah! ¡A mí me dijeron! ¡A mí me contaron! ¡Y no corroboran mi costa! ¡No! ¡No son chismes! ¡No! ¡Para nada! ¡Porque a mí me lo dijo Meteoro, el gran guerrero! ¡Ay Meteoro! ¡Meteoro ese que es el noviecito de la tal cometa esa! ¡Zapa esa! ¡Que anda con un montón de animales lejos detrás de ella! ¡Esa! ¡Y ese Meteoro lo que ese es un pendejo! ¡Chuchinga lo que es Meteoro! ¡Lo conozco! ¡Lo conozco! ¡A mí me lo contó ignoranta! ¡No se va a huevar uno! ¡No! ¡Esa es una bruta! ¡Una bestia de corral! ¡Y usted le cree! ¡Se le va a pegar de andar con ella! ¡Pero a ver! ¡No importa! ¡Pensemos! ¡A dónde puede estar el árbol de la vida! ¡A ver! ¡Que para eso les pago! ¡Piense! ¡Ah! 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 ¡Si! ¡No puedes pensar el cagado! ¡Dicamos! ¡No! ¡No! ¡Muy difícil verdad! Se me van a caer las pestañas del chichón. ¡Por Dios! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ya! Los dos. Sigan pensando. A ver. ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! No, ya no. ¿Qué va a tener? Charipiojos tienes. ¡Sigan pensando a mí! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Ya ya no la tengo! ¡Qué dicha que se le fue! ¡Qué ilusión! Tengo que pagarme a ver por culpa de estos inútiles. Yo no sé qué estaré pagando. Yo soy cochina. Yo ensucio todo lo que puedo. Ya no me pasa por contratarme a mi obra barata. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tiene! ¡Sí! ¡Yo sí lo tengo! ¡Sí! Seguramente los animalejos esos de la creación hicieron su magia y escondieron el árbol de la vida. ¡Sí! Pero aquí tiene que estar. ¡Aquí tiene que estar! ¡Sí! 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 ¡Y vamos a poder! ¡Y vamos a poder cumplir nuestra misión! ¡Sí! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¿Verdad? ¡Sí! A ver... Si no lo encontramos, nos podemos ir. ¡No! ¡No nos podemos ir! ¡No mamacita! ¡Mira basurita! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Ah! 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 ¡Usted no sabe! ¿A qué venimos? ¡Ah! ¡Tenemos una misión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo pensé que veníamos de ocasiones! ¡Ah! ¡Uf! ¡Pero una misión es mejor! ¡Mucho mejor! ¡Por supuesto! ¡Tenemos una misión muy importante! ¡Muy importante! ¿Qué es? ¡Conocen los animalitos de la creación y hacernos amigos de ellos! ¡No! 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 ¡No queremos ser amigos de esos animalesos asquerosos! ¡No nos importa! ¡No me quedan todos bañados! ¡Y sin nudos en los pelos! ¡No! ¡No queremos ser amigos de ellos! ¡No! ¡A ver, mugro! ¡Yo sé! ¡A ver! ¡Toman los selfies con el árbol de la vida! ¿Selfies? ¡Más se cree una Kardashian ahora! ¡No, no, no! ¡No! ¡O sea no! ¡O sea! ¡Por lo tierroso tal vez! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Esa no es nuestra misión! ¡Más es! ¡Nuestra misión es encontrar el árbol de la vida para poder destruirlo! ¡Destruirlo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡A ver! ¡Piensen cómo! ¡Yo creo! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean toda esa gentecita que está ahí! ¡Bien sentadotes! ¡Ahí de bajabundos! ¡Todos ustedes saben! ¡Yo creo que tienen que saber a dónde está el árbol de la vida! ¡Veanlos! ¡Veanlos! ¡Veanlos en hache en hache! ¡A ver! ¡Usted basura! ¡Averigüe! ¡Dónde está el árbol! ¡Hola! ¡Habitantes de otro planeta! ¡Ustedes no han visto unos animalitos todos pequeños, grandes, blancos, muy gorditos! ¡Cosísimos! 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 ¡No! ¡Yo voy a averiguar! ¡Quítale la inutilidad! ¡Basura inútil es usted! ¡Ah! ¡De la que se recicla es usted esta basura! ¡Que no sirve para nada ni feo, güey! ¿Cómo están? Queridos habitantes de otro planeta, ¿Ustedes de casualidad han visto unos animalitos que andan ahí cuidando un árbol? ¡Un árbol así grandote! ¡Enorme! ¡Con unas hojas verdes! ¡Uy! ¡Y brillantes! ¡Que me hago un asco! ¡Qué cosa más horrorosa! ¡Pero lo han visto, ah! ¿Lo han visto? ¡No! ¿Viste? ¡Adiós! ¡Concelada! 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 ¡Descongelada! ¡Descongelada! ¡Adiós! 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 ¡Hacia allá! ¡Con cuidado! ¡Ahora sí! ¡Aprovechemos, criaturitas de la nación! ¡Habitantes del planeta Tierra! ¡Ahora que los congelamos para siempre, ¡vamos a derrotarlos! ¡Sí! ¡¿Cómo?! 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 ¡¿Cómo que me van a derrotar?! ¡¿Qué congelado?! ¡¿Yo desde cuándo fue esa cochinada?! ¡¿Cuándo fue esa cochinada?! ¡¿Cuándo fue esa cochinada?! ¡¿Cuándo fue esa cochinada?! ¡¿Cuándo fue esa cochinada?! ¡¿De ahí derrotarte?! ¡Mire, en el mismo tiempo yo! ¡Ay, qué miedo! ¡Que me atigan, me atigan! ¡Mieja iguanada! ¡Vamos a derrotarlos, vieja iguanada y cochina! ¡Ay, gracias por el pivot! ¡Con una arma muy poderosa! ¡¿Cuál?! ¡¿Cuál?! ¡El compromiso! ¡¿El compromiso?! ¡Claro! ¡Vamos a comprometernos a mantener limpio este planeta! ¡Aquí contaminación no va a poder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veníme! 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 ¡Veníme compromiso! ¡Parece que te vas a casar! ¡Parece que es un muñeco de queque! ¡Ugh! ¡Compromiso! ¡Ven! ¡Compromiso! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero cómo lo vamos a hacer! ¡Sí! ¡¿Y cómo?! ¡¿Y cómo?! ¡¿Cómo podemos comprometernos?! ¡A ver pajarito rosado! ¡Ayúdanos! ¿Con qué podemos comprometernos? ¡Eliminando el plástico! ¡Ay no! ¡No! ¡¿Cómo el plástico?! ¡Ay tan lindo que se ve así! ¡Flotando en el atlas! ¡Y a los mares! ¡Y a los mares! ¡Y a los mares! ¡Y a los ríos! ¡Así! ¡Ojalá se le rolle en el cuello una tortuga! ¡O un edificio tragántico! ¡El plástico! ¡Tá lindo el plástico! ¡Ya lo voy a echar a perder! ¡Grosito! ¡Reciclar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Reciclar! ¡Y se ve esta idea pajarito rojo! ¡Sea tan sapo pajarito rojo! ¡Reciclar! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Shh! ¡Shh! ¡A ver! ¡Oruga! ¡Ayúdanos! ¿Qué más podemos hacer? ¡A recoger la basura! ¡Que usted la recoge! ¡Por favor! ¡No! ¡Que no recoge la basura! ¡No! ¡Aquí! ¡Yo voy a excusar! ¡No! ¡Que acá estamos! ¡No! ¡Yo doy las excusas! ¡No! ¡No! ¡Enchi! ¡Yo le doy las excusas! ¡Ya hable! ¡Ya hable en serio! ¡Ya hablo a la oruga! ¡Ya no hablo! ¡Ya no hablo! ¡Hable que puerta a mí ya! ¡No me hable usted! ¡No me hable usted! ¡No me hable usted! ¡Busque tanta a usted! ¡Eh! ¡Busque tanta! ¡Usted lo moleste! ¡SHH! ¡Y para que digan esa! ¡Nuna vez! Muy posible y cualquier plena de vista ¡Es caveados! ¡Hay dires�! ¡Exceléndio! ¡Luca! ¡Muy bien! ¡No joda! ¡No joda! ¡No joda! ¡Me ha dado el cero, mi amor! ¡Cinita! ¡No me siga la corriente! ¿No me voy a hacer caso? ¡Ya, siéntese! ¡Oh! ¡Ya! ¡Shh! 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 ¡Ahí he cañado! ¡No puedo! ¡Gáñese! ¡No se siente! ¡No le hagan caso! ¡Magadito pasa! ¡Échalo, no está nada a mí! ¡No le hagan caso! ¡Hija loca! ¡Muy bien, boletita! ¡Muy bien! ¿Y qué más podemos hacer, boletita? ¿Qué te parece si reusamos? ¡Reusamos! ¡Qué lindo! Oye, iba a ir a la tienda de ropa americana, seguro, a revisar. A ver, si alguien acaso es ignorante. Pajarito verde, ¿qué más podemos hacer? ¡Claro! ¡Plantar árboles como el de la vida! ¡Y qué asco! ¡Para qué! ¡Y árboles! ¡Mira qué hiciste! A ver, Corujita, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Flores! ¡Claro! ¡Qué increíble! ¡Claro! ¡Plante flores para que lleguen avispas muchas! ¡Y ojalá los piquen a todos! A ver, ignoremos, ignoremos a esta igualada. A ver, Marijita Bella, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¡Cuidar el aire! ¡Claro! ¡El aire que respiramos tan importante! ¡Claro! ¡El aire! ¡Claro! ¡Contaminado! ¡Cómo tiene que estar el aire para que yo respire así! ¡Y huela rico así el humo! ¡Por eso está tan arrugada! ¡Por ese aire que respira! ¡Ay, venime! ¡Habló la noviecita del meteoro ese pendejo! ¡A ver, habitantes de la tierra! ¿Qué más podemos hacer? ¡Ocupo ayuda! ¿Qué más podemos hacer? ¡Sí, princesa! ¿Qué más podemos hacer? ¡Podemos sembrar las flores! ¡Excelente idea! ¿Qué más podemos hacer? ¡Papá, ese chiquito! ¿Dónde está? ¡No quiere, hermanito! ¡Que aquí le hagan agua! ¡Cállese! 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 ¡A ver, usted, señorita! ¡Rechazar que no ocupamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay, esta narrativa, eh! ¡Uy! ¡Rechazar que no ocupamos! ¡Papá consumistas todos! ¡Muy bien que les gusta! ¡Copre, compre, compre! ¡Copre todo! ¿Qué más podemos hacer? ¿Y otra idea? ¿Sí, amor? ¿Qué más podemos hacer? ¡Cuidar el agua! ¡Claro! ¡Los ríos! ¡Cuidar el agua! ¡Tienen excelentes ideas! ¡La gente de la tierra! ¡Ey, sí! ¡Ey, vení! ¡Están inteligentes! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Son excelentes ideas! ¡Me parecen muy bien estas ideas! ¡Muchas gracias por sus aportes! ¡Cuidar el planeta nos llena de alegría! ¡Por eso vamos a usar otra arma contra contaminación y sus secuaces! ¡¿Cuál?! ¡La risa! ¡La risa es poderosa! ¡Ayúdenme a derrotarlos! ¡Avolos! ¡Moros! ¡Clarlos! ¡La risa es poderosa! ¡Ayúdenme a derrotarlos, tu erfando! ¡Ayúdenme a derrotlos! ¡Ayúdenme a derrotlos! ¡Ey! sa para la patr학 lovelee! ¡Ave, no voy a la patracha! ¡Yusdenme a derrotos! ¡Ayúdenme a derrotos! Muy bien, ahora que lo vencimos, con mucho cuidado, vamos todos despacito, vamos despacito, vamos despacito, vamos despacito. Con mucho cuidado, es peligrosa, tan fea. Pero yo también quiero ser buena. Mariquita, ¿nos logramos? Sí. ¿Cómo hacemos en el planeta Paz para que la gente se vuelva buena? Le damos un abrazo. Ay, el abrazo, sí, bienvenida Paz. Ahora, mucho cuidado, bueno es pa' la bañamos, ¿verdad? Cuidado, que es peligrosa. Ay, me huele tan fea, y está rojada. No, me huele tan fea. No! 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 ¿Cómo ocupo otra arma? ¿Cuál podemos usar? El amor, pintemos en el corazón ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! El amor es el arma más poderosa de todos Con mucho cuidado, ¿verdad? Porque va... Con un poquito de amor... ¡No te engañé! ¡Ya me largo! Me voy a alargar de aquí ¿Y para dónde va? Voy a ir al planeta Kelly ¿A cuál planeta Kelly? ¿Qué le importa? Me voy, corriente ¡Vámonos! ¡Vámonos, mugre! ¡Vámonos! ¡Basura! ¡Vámonos! ¡No, yo me quedo aquí! ¿Cómo que se queda aquí? ¡Te vas a arrepentir! ¡Uy, mire cómo tiemblo! ¡Vámonos! ¡Me voy! ¡Pero volveré! ¡No le temo a nada! ¡Sólo el agua y el sabor! 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 ¡Pero antes de irnos! ¡Nos vamos a despedir! ¡Como lo hacemos al estilo del planeta Paz! ¡Como es, criaturitas! ¡Y los océanos! ¡Y los ríos! ¡El suelo! ¡Excelente! ¡Los animales! ¡Los animales! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Las montañas! ¡Sí! ¡Todo eso tienen que cuidarlo ustedes! ¡En su planeta! Y para recordárselos nos vamos a despedir al estilo del planeta Paz con una canción ¡Muy bien! ¡ 2 Tommy 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 Oscar Tommy Mueve el mundo alto, verás la alegría. Tiemblanos malos, cuando cantamos, y al menos mis juntos, huyen derrotados. Tiemblanos malos, cuando cantamos, y al vernos muy juntos, huyen derrotados. Dame tu mano, como mamaría, por el mundo alto, verás la alegría. Tiemblanos malos, cuando cantamos, y al vernos muy juntos, huyen derrotados. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! Que no, sal de la vida y nada o el sol, que enciendan los colores, que enciendan el amor. Sale la vida y dale el sol, es de otros colores, que herida el amor, dale tu mano, toma mi vida, con el orgullo alto, regalas que me diría. Dame tu mano, la mala mía. ¡Que quiero pasar! ¡No, pero no! ¡Estás aquí! ¡Si, si, por favor! ¡Gracias! ¡Acazar a ti, sobala! ¡Ama no está bien, vamos! Sabe genial, es amor, es una rueda que gira, con fantasía, alegría, una explosión de color. Cantamos, reimos, cantamos, en cualquier espacio o rincón, escorremos el telón, entonces comienza la acción. ¡Aquí puedes ser de día, ¿de qué? Aquí puedes ser de noche, ¿por qué? ¡Vamos a navegar! ¡Ser difícil de lanzar! ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a jugar! ¡Con fantasía, alegría y mucha imaginación! ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a cuidar lo más importante que tienen! ¡Su mayor tesoro! ¡Que son sus jóvenes y sus niños! Gracias. ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a jugar con fantasía, alegría y mucha imaginación!